No, la verdad que no pensé, pero seguramente será para cubrir cuentas que uno siempre tiene. ¿Esto no da mucho margen a pensar en gastar, en comprarse cosas nuevas, en nuevas adquisiciones? Y la verdad que no, porque comprando hasta en cuota no conviene, porque todas las tarjetas tienen interés. ¿Cómo lo planifican? ¿Cómo es el resto del año sin la ayuda de este aguinaldo? ¿Cómo se vuelve la situación económica para la familia? Y la verdad que en mi caso, seguramente que con lo justo, la verdad que no quisiera pensar en las casas donde una sola persona trabaja, ¿no? Y hay niños para mantener, pagar escuelas, y todos los gastos diarios que siempre, y los impredecibles, remedios, cosas para la escuela, bueno, y todas esas cosas que uno siempre tiene para gastar. La verdad que pensado en qué voy a gastar, no, pero se gasta. Bien. ¿Dá margen a planificar, a hacer ahorros, a poder comprarse? Ahorros pocos, pero planificar sí, y ayuda al aguinaldo, por supuesto. ¿Cómo es la situación en el resto del año? ¿Usted en qué trabaja? Yo trabajo en el Hospital de San Roque, ahí me está matando que me venan, pero bueno. No, relativamente bien, cómodo, los salarios no son lo que deberían ser, ya se saben por todas las reclamos que hay de nuestro gremio APUA, por lo menos, y bueno, estamos en esa situación, a ver si se puede acomodar un poco mejor. Bien, ¿cómo lo piensa el resto del personal de la salud a esto? Todos están muy de conforme, muy de conforme. Este, pensando en comprar más que nada de los alimentos, más que nada, únicamente eso, alimentos y cuentas. Para cubrir necesidades básicas, entonces, que, bueno, en el caso de cuentas, hablamos de cuestiones que por ahí no se las pueden resolver en el resto del año hábil. Y sí, tarjetas de crédito, y bueno, y todo eso. Bien, y para esperar ya después también medio año más para recibir el resto del aguinaldo. Sí, así es, así estamos en este tiempo, pero bueno, confiando de que en algún momento estaremos mejor. Bien, sí. ¿Alcanza el aguinaldo, entonces, concluimos que alcanza para poder estar de una forma cómoda? Y no, en estos momentos no, en estos momentos de crisis imposible. Y por lo menos, si se puede ahorrar y priorizar la comida, vestimenta, calzado, y bueno, y ahorrar. Necesidades básicas a cubrir, en primer lugar, entonces. Sí, así es. Bueno, sí, eso es lo más importante, porque no sabemos con esta inflación hasta dónde vamos a llegar, si podemos ahorrar también. Pero ese es el objetivo, ¿no? Totalmente. Viene a ser una aliciente para el resto de lo que es el año, una ayuda. Sí, un pequeño empuje económico, sí, sí, es muy verdad. ¿Y cómo es el resto del año la situación, cómo la vive, cómo la percibe? Y con esta inflación, llegamos a fin de mes, pero digamos, unas condiciones, digamos, no críticas, pero sí, hay que priorizar las cosas y administrar bien la plata.